Música Y de la comarca de la colgada La poderosa banda Recortada Esta es la entrevista de La poderosa banda Recortada Ok les presentamos a la banda recortada Así que pues para toda la gente de facebook Que nos sigue y sigue apoyando a esta banda Lo mejor lo mejor aquí de Torreón, Coahuila Pues bueno vamos a presentar a todos los integrantes de la banda Y pues a la chica hermosa A la edecan Que pues hizo el video El video de la recortada El bombón Que chula muchacha De veras, de veras Yo si me caso, yo si me caso miren Así que pues bueno Así que vamos a presentar a los chavos Empezamos, empezamos por de este lado Así que como te llamas Me llamas trompeta Armando Contreras trompeta Luis Iván Tambora Guadalupe Delgado Timbales A la señorita hermosa se llama Alondra Ibañez La modelo Mario Medina Trombón Luis Landeros Tuba Carlos Medina Voz El Torre oscuro Ok bueno muchachos Vamos a contarles a toda la gente de Facebook Algo de ustedes Que, quien fue el que formó la banda Y pues, en que razón Bueno, yo fui el informador de esta ocupación Bueno, se hizo con la idea de formar una ocupación y la hicimos para toda la gente El nombre, el nombre, a quien se le dio o que, de donde salió Bueno, esto se dio porque en una ocasión andábamos en una banda completa Y un cliente nos dijo, pues, quiero que toquen pero, recortada Y la van a hacer recortada Y pues así le pusimos el nombre y así se quedó Y ha funcionado O sea que no tenía lana para pagar a todo el equipo No, no, si Como que dijo que el recortamiento Pero no eran de Torreón, verdad Porque los de Torreón siempre pagamos Ok, bueno Este, vamos a mandar saludos a ver Para toda la gente hermosa de Facebook A ver, ustedes tienen seguidores o algo así A ver, quien quiere decir Saludos a mi familia que vio un Pérez Saludos a mi familia, a toda la gente que nos sigue por Facebook Saludos a mi mamá, pero mira Desde Hobbs, Nuevo México Saludos a toda la raza que nos apoya Este, en el Face Y a todos los clientes Les queremos mandar un saludo Este, y también a mi familia y a mi esposa Dulce Marlene Pues saludar toda mi familia y a mi familia Aquí nadie tiene novio, eh Ya como no decimos nada Saludos para toda la galaxia Saludos a toda la raza que nos apoya por ahí en Facebook Redes sociales A la gente que nos ha apoyado por ahí por siempre Este, y a la visión de la banda Pueblosa Recortada Darle agradecimiento a todos los clientes que nos dan la oportunidad Y la oportunidad de ir a con sus clientes a amenizarlos Este, decirles gracias por este medio Y este, ya saben, estamos redes sociales como la Pueblosa Recortada Este, ya si alguno quiere dar sus Su, su, su Twitter o personal Ya, la parte Pero simplemente darle agradecimiento a la gente que nos sirve Gracias Y no, pues para toda la gente de la comarca Lagunera Espero y nos siguen apoyando Ok chavos Ahora una pregunta crucial ¿Dónde los pueden contratar? Las computaciones son al 763-9484 Y el celular es 87-17-10-62-97 Con José Guadalupe Delgado Bueno muchachos Ahora que les digo O quien fue el ideal para sacar la canción del bombón Bueno a esto se lo Debo a un gran amigo y compañero Que viene siendo Alberto Dali Es un compositor que Hoy empezamos a bajar puntos Y pues me dijo que esa canción Está buena para nosotros Nos quedaba y te pedimos Y aquí está ya hecho el video Que vamos a presentar hoy Y mira que bonito Con nuestra modelo Estrella También Y también me falta alguien Arturo Monsiváis También Que es el colaborador De Y camarógrafo De De AVI Pro Record Con Alberto Dali Ok muchachos Bueno Esta es la entrevista De De Estudios AVI Pro Así que pues bueno Esperemos de que les haya gustado El video que les hicimos Muchachos Están Este Muchos no lo han visto todavía Están en asco Por verlo Pero pues Ya se les va a hacer realidad Ahorita Ahorita en unos momentos Vamos a estar Pues en los estudios De Mira que bonito Estamos aquí Detrás de cámaras De mira que bonito Así que sigamos disfrutando Sigamos gozando Para todos ustedes Aquí en Facebook Aquí en Facebook Le mandamos saludos Especiales Para todas las Sedecanes Que nos apoyan Para Rocío Para Rocío Ibarra Le mandamos un saludote Especial También para Carisma Black Que nos está haciendo El apoyo También para Para su Sedecana hermosa No yo me estoy enamorando De esa niña hermosa Así que bueno Sigamos disfrutando Sigamos gozando Vámonos Vamos a Mira que bonito Vamos a Estar en vivo Y en directo Para todos ustedes En detrás de cámaras También Aquí con AV Pro Records Corte 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 Los chuscos Los chuscos Se van los chuscos Bueno Ok chavos Este pues Otra vez Lo dije mal Vuelve a decir Ok Las computaciones son A la oficina 87 17 Ay wey Corte Corte